Hola a todos, a continuación voy a presentaros Logista como idea de inversión. Si habéis visto la fantástica película Master and Commander, en la que su protagonista es un capitán de un navío de guerra inglés que durante las guerras napoleónicas tiene que enfrentarse a un navío francés mejor artillado y más moderno. Y en determinado momento de la película decide, como podéis ver a la derecha, camuflarse como un buque ballenero, un indefenso navío mercante, para así tenderle una emboscada y superarle. Y esto es probablemente lo que piensa el mercado de Logista, que es un simple barco ballenero, que es una empresa intensiva en capital, poco rentable y que probablemente no crece. ¿Por qué piensa que es una empresa intensiva en capital? Bueno, porque como su nombre indica, opera en el sector de la logística, esto es estrictamente cierto, pero con muchos matices. Y las empresas en el sector de la logística, la inmensa mayoría de las mismas, pues tienen trabajadores, tienen muchos activos que se deprecian rápidamente, como pueden ser los vehículos, camiones, furgonetas, poseen también muchos almacenes, etc. Tienen que mantener. Luego, por otro lado, se puede deducir que es un sector poco rentable, lo cual tiene cierto sentido, al final la logística es un servicio commodity con bajas barreras de entrada, existe una gran presión competitiva y eso da lugar a bajos márgenes de rentabilidad. Por tanto, es uno de los motivos por los que se descarta rápidamente la compañía cuando vemos los estados financieros. También tiene aparentemente un payout, un porcentaje de los beneficios netos que reparten dividendos o superior al 90% y esto suele dar lugar a que se deduzca de cómo no puede reinvertir o no lo hace, no puede reinvertir ya que todos los reparten dividendos, pues difícilmente va a tener crecimiento. Sin embargo, yo soy de la opinión y lo defiendo en este trabajo, de que el logista es más bien un galeón, un fuerte galeón artillado que no va a ganar seguramente ninguna carrera de 100 metros lisos, pero oye, cruzará debidamente el Atlántico con los tesoros del nuevo mundo y difícilmente va a ser conquistado. Por tanto, ¿qué es realmente logista? Pues en la práctica es un negocio poco intensivo en capital, esto lo consigue subcontratando la flota y la mayor parte de sus almacenes y además aporta valor en servicios premium relacionados con la logística. Por otro lado, es un negocio muy rentable, ya que no se dedica a competir en la mayor parte commodity de los servicios logísticos, sino que se busca operar en logística de nicho. Transporta o distribuye productos de alto valor añadido tiene márgenes ajustados bastante altos y retornos sobre el capital empleado también muy elevados. Por otro lado, es verdad que reparte bastantes dividendos y acumula mucha caja, pero esto no significa que no pueda crecer, es como veremos un negocio especial que crece sin necesidad de reinversión. Y bueno, aquí podemos observar desde su vuelta, como luego veremos en la introducción histórica en 2014, que de buque ballenero nada y que estamos ante una empresa que parece aburrida, pero oye, que ha dado unos retornos muy buenos. En cuanto a aportación de valor se refiere así, si observamos, por ejemplo, que empezó a cotizar en 2014 por 1.725 millones de euros su capitalización bursátil y que desde entonces ha incrementado un 7% anual compuesto su beneficio neto, ha aumentado su caja neta en 500 millones, que supone otro 5% de anual compuesto de creación de valor, pues habría aportado un 12% anual compuesto de aportación de valor, pero es que encima ha repartido 628 millones de euros en dividendos. Todo esto sumado aportaría, si el mercado no fuese como es, es decir, si se valorase siempre a un mismo múltiplo, etc., pues un 18,5% de aportación de valor, es decir, que estamos ante una empresa muy buena, con un muy buen negocio. En primer lugar es importante explicar que Logista depende mayoritariamente del sector tabaco. Presta servicios, como luego veremos, en una parte de la cadena de valor de este sector. No es, si atendemos a sus ventas, pues parece que no están, que es la mayor parte, pero no todas, el 69% corresponde a tabaco y luego tiene otra división de transporte, y de pharma, de transporte de fármacos y vacunas, últimamente también muchas, a hospitales privados y centros de salud, farmacias, con los fármacos, etc. Pero luego, si observamos el EBIT ajustado, podemos observar que el 83% corresponde a tabaco, frente al 17% corresponde a su división de transporte y la de pharma. Pero es que, como todos sabemos, el EBIT no recoge los intereses, y en este caso es que Logista encima cobra intereses, porque no tiene deuda, sino que tiene muchísima tesorería, y cobra un interés por prestar, entre comillas, que un tercero, Imperial, que es su matriz, que es el beneficio de su tesorería. Por tanto, tenemos que explicar en primer lugar las particularidades del sector tabaco, luego veremos el sector de la logística y el caso especial de nicho de Logista. Y bueno, en el sector tabaco, Warren Buffett lo definía muy bien, decía, Me gusta el negocio de los cigarrillos porque cada cigarrillo cuesta un penny que fabricarlo, se vende por un dólar, es adictivo, y hay una fantástica lealtad a la marca. Al final, todo esto ha hecho que, a pesar de que el consumo de tabaco ha caído considerablemente en las últimas tres décadas, por ejemplo, pues desde 1994 el índice de MSCI más representativo de este sector que recoge las cuatro principales tabaqueras más otro par secundario, pues ha rentado un 12,4 anual compuesto, contando con dividendos. Las claves de este negocio es que el precio de venta al público del tabaco sube por encima de la caída de volúmenes, esto da lugar a que suban los ingresos, pero es que encima, como se transporta, se almacena, y se fabrica una menor cantidad de tabaco, pues cada vez tienes un menor gasto fijo, es decir, hay un desapalancamiento operativo, lo que hace que suban los márgenes. El mix de incremento de ingresos más aumento de márgenes pues da lugar a una fuerte alza de beneficios, pero es que encima, como no requiere inversión para seguir creciendo, pues estas compañías tienden a repartir muchos dividendos, realizar muchas recompras, o en su caso realizar adquisiciones de otras empresas. Si es verdad que en la última década se ha dado una contracción de múltiplo, porque se pone en duda el futuro del oligopolio clásico del tabaco, que son cuatro empresas, y esto ha dado lugar a que, bueno, si bien son negocios que están en máximos históricos por beneficios, pues se ha reducido su rentabilidad a la mitad aproximadamente, debido a eso, una contracción de múltiplos. Antes cotizaban a PER 15, 16, 17, incluso momentos a 20, y ahora está a una medida de PER 12. ¿Cuál es la cadena de valor en el sector tabaco? Bueno, pues aquí esencialmente tenemos tres grupos, los fabricantes, que son el oligopolio que hemos mencionado, son dueños de las marcas, y simplemente ensamblan los cigarrillos y otros productos del tabaco en sus fábricas. Luego, dentro de los proveedores, tenemos los agricultores, que cultivan la planta, la industria papelera, que fabrica el papel especial del tabaco, también de los productos de nueva generación, también tienen papeles especiales, el papel del IAR, pues necesita ese papel especial, y bueno, aquí destacar que en España tenemos otra compañía muy buena de este nicho, que es Miquel y Costas, que, bueno, también tiene un potencial similar a Logista, se podría perfectamente haber hecho un trabajo sobre la misma. Y bueno, en el sector de la logística, pues tenemos el transporte de la materia prima y el transporte del producto final, que aquí es donde se encontraría Logista. En el apartado de minoristas, pues tenemos básicamente a los estanqueros y otras tiendas especializadas que comercializan el producto al consumidor. Por matizar dentro del sector logístico, muy rápidamente, tenemos por un lado la logística a particulares, que es un negocio, un servicio commodity, ya que desde el año 2000, con Amazon disolucionando el mercado, pues se generalizó el envío gratuito. El envío gratuito da lugar a que asuman los costes los minoristas, y los minoristas, pues no ganan dinero con el e-commerce, o al menos durante estos 20 años casi ninguno lo ha hecho. Y bueno, entonces, esto también da lugar a que los minoristas presionen a los proveedores logísticos para que bajen las tarifas. Y en definitiva, también como hay bajas barreras de entrada, pues mucha competencia en logística, cualquiera puede alquilar una furgoneta y empezar a dar este servicio, y el resultado es que es un negocio bastante mediocre. Legítimo, pero mediocre. Luego, el caso de logista, pues logística de negocio en nicho. En este caso, tabaco y fármacos que comercializan en el sur de Europa en tiendas físicas. No se comercializan en e-commerce, al menos no en estos países. Logista, hay que señalar que opera en España, Portugal, Italia, Francia, y en menor medida, Polonia. Tanto el tabaco como los fármacos son productos poco voluminosos y de alto precio de venta al público y existen altas barreras de entrada. En la práctica, toda la cadena de valor del tabaco y en menor medida, o al menos la farma con patentes, tiene unos márgenes elevados y una rentabilidad sobre el capital empleado buena. En definitiva, esto lo convierte en un buen negocio. Vamos a ver brevemente una introducción histórica a Logista. En el año 98 se liberaliza la distribución de tabaco en España y en otros países de la Unión Europea, como luego veremos. Y esto da lugar a que Tabacalera, que era la propietaria de Logista, saquea bolsa a Logista en el 99. A los mandos de la compañía, un personaje muy conocido por todos, que es Pablo Isla, que años más tarde ficharía por Inditex, seguramente porque Amancio Ortega vio que lo había hecho muy bien en la expansión de Logista. En el año 2001 se diversifican los negocios de Logista y además le encargan la distribución de la moneda euro. Logista adquiere el grupo Burgal, que en su momento fue el germen de lo que hoy día es la división de transporte y la división de farma de Logista y con presencia en España y Portugal y lo adquiere a 10 de sus resultados de 2002. Como vemos es un múltiplo razonable. Durante este año Logista también recibe el encargo de distribuir y almacenar la nueva moneda en España, que bueno, es anecdótico y bueno, pero sí da imagen o da fe de que es una empresa seria a la que se le pueden encargar responsabilidades. En el año 2004, Logista se expande en su negocio de tabaco Italia. British American Tobacco había comprado el equivalente de tabacalera en Italia y otro competidor, en este caso el número uno, que era Altria, hoy en día Philip Morris, pues fuerza al segundo competidor, British American Tobacco, a que se deshaga de Tinera, que la hoy Logista Italia, su pena de que rescinda su contrato de distribución de tabaco de Malboro y otras marcas suyas en Italia. Al final Altria no quería que un competidor directo se lucrase y tuviese control sobre sus operaciones. De esta forma Logista, como un tercer independiente, adquiere Tinera por 602 millones de euros y bueno, muchos años después, hoy en día, pues esa filial aporta 68 millones de euros después de impuestos, lo que igual no ha ido del todo mal. También eso reparte muchísimos dividendos a la matriz. En el año 2008, Imperial Brands se ve obligada a adquirir Logista, a realizar una OPA Logista. Y si es verdad que el segundo intento, es decir, hace una primera oferta, los accionistas de Logista no la aceptan y hace una segunda, un poco más arriba, y ya la aceptan. Se convierte, por lo tanto, en un comprador forzado y se valora la compañía en 2.300 millones. Seis años más tarde, Imperial Brands, por diversos motivos, seguramente por necesidades financieras, se ve obligada a volver a vender una parte de Logista. Vende el 30% de Logista a un precio que la valoraba en 1.725 millones de euros y posteriormente venderá otro 20% ya un poco más arriba. Si se aprecia el factor de la compra y venta forzosa, que no aportó demasiado valor a los accionistas de Imperial Brands. Luego, entre 2014 y 2020, la compañía, esta Logista, ha seguido desarrollando su negocio con normalidad, creciendo, como hemos visto, ha aportado bastante valor, sin necesidad de realizar adquisiciones. En el año 2020 capeó razonablemente bien la pandemia, apenas con unos gastos extraordinarios por mascarilla, por protección de sus trabajadores, etc. Pero bueno, aguantó, mantuvo el dividendo y ya en 2021 viene creciendo un 10%, que sería un poco recuperar el tiempo perdido, entre comillas, en 2020. ¿Cuál es el modelo de negocio de Logista? Bueno, pues como hemos visto, mayoritariamente depende del transporte y distribución de las labores del tabaco. Sobre esta mercancía que adquiere en propiedad, recibe un porcentaje por la distribución a estancos, un poco una actividad de mayorista, y luego todo el transporte lo subcontrata pagando tarifas por volúmenes. Es importante, aunque luego lo vamos a ver en la cuenta de pérdidas y ganancias ajustada que he realizado, que la particularidad principal aquí es que Logista adquiere en propiedad el tabaco. Y luego lo vende. Pero en ese punto intermedio, la propietaria del tabaco es Logista. Como hemos visto, el valor de la mercancía se evalúa por encima de la calidad de volúmenes distribuidos, de forma que la compañía mejora márgenes aumentando ventas. Si todo se basa, es un negocio de márgenes. Aquí tenéis un ejemplo. En el año 2000, Logista en España y Portugal transportó 4.594 millones de cajetas y esta mercancía, sin tener en cuenta los impuestos y el margen de los fabricantes, estarían valoradas en 2.071 millones de euros. Luego, casi 20 años más tarde, como podemos observar, transportó aproximadamente la mitad de cajetillas en esta geografía, pero el valor de la mercancía creció un 1,5% anual compuesto de 2.071 millones a 2.754 millones. La clave, por tanto, es que va creciendo el valor de la mercancía. Como distribuyes menos volumen de mercancía, pagas menos a los transportistas que subcontratan el transporte y así vas aumentando el margen. Aquí, esto de primeras podría parecernos un poco raro porque, claro, normalmente una empresa tiene su margen bruto que vendría a ser los ingresos menos aprovisionamientos en Logista y el beneficio bruto sería lo que aquí he señalado como ventas económicas. Luego vendrían todos los costes que están señalados abajo de redes logísticas, de las redes comerciales y de las oficinas centrales. Llegaríamos al margen operativo, beneficio operativo. Luego le restaríamos, en su caso, el gasto financiero o le sumaríamos el ingreso financiero y antes, por tanto, de aplicarle impuestos sobre sociedades. Sin embargo, el negocio de Logista es un negocio especial. Los ingresos realmente son sus ventas económicas, no lo que formalmente son los ingresos. ¿Y esto por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, a 2014, tiene unos 9.500 millones de ingresos y 8.500 de aprovisionamiento. Aprovisionamiento es lo que le cuesta la mercancía. Pero este precio de la mercancía, que básicamente es el tabaco, ya sin impuestos, pues es el margen de las tabaqueras. Realmente Logista, aquí comprando el tabaco en propiedad, lo que hace es prestar un servicio de responsabilizarse de la seguridad de la carga y también de todo lo relativo a sus impuestos, a sus aduanas, etc. En definitiva, todo lo que le pueda pasar a la mercancía. Pero realmente, estos 8.500 millones a Logista, entre comillas, ni le va ni le viene. Es decir, es el responsable de la carga, pero no representa sus ingresos logísticos. Realizamos el ajuste y por tanto las ventas económicas vendrían a ser los ingresos de Logista. A estos ingresos le restamos todos estos gastos operativos, los gastos de reestructuración, porque como hemos comentado, Logista está permanentemente transportando un menor volumen porque se consume menos tabaco y por tanto tiene que ir pagando indemnizaciones para cerrar almacenes que pueda tener en alquiler o incluso tener que despedir trabajadores. Entonces, claro, tiene que pagar permanentemente indemnizaciones. Yo lo considero un gasto operativo porque al final el crecimiento en el margen también viene de la mano de estos gastos de reestructuración. Por otro lado, Logista también se beneficia del crecimiento del valor de su mercancía porque almacena un mes de tabaco de manera permanente entonces si durante ese mes crece el valor del tabaco pues tiene una ganancia. Entonces, el resultado de una genación interior también lo ha incluido. Hay momentos puntuales en los que Logista también vende con plusvalías almacenes que tenían propiedad pero también forma parte de su propio negocio en la contrapartida del gasto de reestructuración. Por otro lado, Logista tiene un acuerdo con su matriz con Imperial Branch para prestarle toda su tesorería que es muy elevada, supera los 2.500 millones de euros. Entonces, percibe un 0,75% de interés más el tipo del Banco Central Europeo que actualmente se encuentra en el 0. Entonces, pues actualmente obtiene un 0,75% de toda esa cantidad de dinero y luego tiene pues un poquito de gasto financiero pero sobre todo el gasto financiero no es intereses de deuda que deuda no tiene sino el pago por los intereses de demora que pudiera tener en sus pleitos con Hacienda o con Aduanas. Al final, Logista, como hemos comentado, se responsabiliza de todos los pleitos por impuestos especiales que pueda tener la compañía y esto pues en la práctica si no lo adelantas tienes que pagar intereses de demora mientras que el pleito se dirime. Yo considero que todo esto, todos estos gastos e ingresos nos llevan al beneficio operativo de Logista y el margen operativo como podemos observar ha ido creciendo. Luego se resintió un poco en 2020 por el coronavirus pero bueno desde un 19 y pico por ciento hasta un 23 y pico por ciento. Le restamos el impuesto sobre sociedades llegamos al beneficio neto y el margen neto pues como vemos también ha ido ha ido creciendo desde un 14 en su vuelta a los mercados bursátiles hasta un 19 por ciento en 2019. Como vemos las ventas económicas que son los ingresos no crecen excesivamente pero como el margen neto sí que crece mucho pues la compañía es capaz de crecer a dígito simple medio. ¿Qué ventajas competitivas tiene Logista? Bueno, en primer lugar tiene un activo difícilmente replicable tiene un guardado cierta similitud con Alphabet con Google ¿no? Al final Google ha invertido muchísimos años un año, otro año, otro año con un martillo pilón en I más D en mejorar su algoritmo y aquí Logista hace lo mismo todos los años invierte entre 10-20 millones en mejorar su software su tecnología también para los camiones porque claro para los almacenes que tienen muchas cámaras de seguridad lo que hace también difícil es hacerle la competencia y luego encima toda esta tecnología permite a Logista recopilar muchos datos valiosos sobre las ventas de tabaco que luego se los transmite a los fabricantes para que bueno sepan si se está vendiendo más su cajetilla de Malboro en tal región de España o en Francia o en Italia o incluso a los estanqueros pues les ayuda con su marketplace de otros de otros productos diferentes al tabaco para que puedan venderlos los estancos luego también como ventaja competitiva destacaría relaciones comerciales de largo plazo al final Logista lleva 40 años haciendo negocios con las tabaqueras 20 ya en el mercado liberalizado y todo esto se plasma en contratos de largo plazo que se van periódicamente renovando cada 3-4 años al final es muy complicado el que se rompan estas relaciones luego también Logista tiene economías de escala hay muchas ocasiones en las que entran nuevos clientes que no requieren que invierta que invierta más en tecnología es decir ese gasto fijo en tecnología se va diluyendo entre más entre más clientes y por otro lado existe un efecto red porque al final cada vez que un nuevo cliente entra a la red de proveedores de Logista para servir a los estancos o a las farmacias pues los propios estanqueros también se benefician por ejemplo un estanco que solo vende cajetillas de tabaco y otros productos del tabaco pues si Logista le ofrece la posibilidad de venderle de vender productos gourmet o vender vinos o otros productos similares pues el estanco se beneficia bueno luego lo que he comentado al final estas ventajas competitivas han sido duraderas 20 años llevan ya en lo que a Logista se refiere es verdad que han entrado nuevos productos de nueva generación del tabaco como el tabaco calentado el tabaco oral el vapeo y bueno esta guerra competitiva la libran los fabricantes no la libran Logista y gane quien gane pues Logista ya ha firmado los contratos de distribución por lo que no tiene ese riesgo cuál es el objetivo en cuanto a ventajas competitivas de Logista mantener el mode el foso defensivo para para tabaco que consiste al final en mantener su alta eficacia y en seguir invirtiendo en I más D y por otro lado quiere replicar ese modelo de negocio con esas ventajas competitivas para el sector farmacéutico y bueno está creciendo muchísimo en estos servicios la prueba de que Logista pues tiene ventajas competitivas es que desde 2014 ha crecido un 6% y lleva 20 años sin que sean capaces de conquistar su su mode ¿qué tal es el equipo directivo de Logista? pues un equipo directivo muy alineado con los accionistas tanto con el mayoritario que es Imperial Branch como con como con los minoritarios no han tenido que realizar operaciones corporativas de calado si es verdad que ahora tienen bastante caja pero una garantía de que de que están los intereses bien alineados es que cobran una parte muy importante de su salario por la remuneración variable y esta depende tanto de la generación de caja dos tercios como también el buen uso de la tesorería ¿qué riesgos tiene Logista? bueno tiene caja neta por lo tanto nos ahorramos el riesgo financiero todas las operaciones quitando una minoritaria en Polonia están en euros por lo que no tiene riesgo divisa riesgo de competencia en principio tampoco porque tiene altas barreras de entrada riesgo regulatorio pues sí que existe si se da el principal riesgo es un alza a la fiscalidad que reduce el consumo y que se pudieran liberalizar los estancos la liberalización de los estancos Logista lo suple con la suscripción de nuevos contratos con nuevos clientes por ejemplo estaciones de servicios supermercados etcétera que podrían también vender el tabaco y tiene un riesgo de contraparte al final tiene un cash pool con Imperial un crédito del que Imperial puede hacer uso con la tesorería de Logista pero bueno Imperial ha reducido su dividendo y genera muchísima caja por lo que entendemos que sí que va a poder hacer frente a sus pagos en cuanto a la valoración pues tenemos que ajustar la caja neta a la baja no tiene 2700 millones como aparenta su balance porque tiene un fondo de maniobra negativo sino que tiene unos 505 millones esta es la que le correspondería al accionista el beneficio neto hay que ajustarlo positivamente en 52,2 millones esto hace referencia a la amortización sin salida de caja de los intangibles que derivan de la adquisición de los minoritarios de la filial francesa de Logista en 2013 al final esa porción del accionariado no la poseía la compró y la lo incorporó a estos contratos con las tabaqueras al balance y se van se van amortizando linealmente durante 15 años para en 15 años ya en 2027 desaparecer provisiones tiene los pleitos fiscales y aduaneros y el pago de pensiones esto es en la práctica deuda 30 millones el impuesto sobre sociedades lo hemos ajustado a la alza un 13% más lo hemos normalizado en un 30% creemos que el crecimiento normalizado va a ser menor que el que viene teniendo desde los beneficios desde 2014 no será de un 6-7% sino de un 3% porque vienen ahora a corto plazo probablemente alzas en la fiscalidad del tabaco que es una forma de recaudar rápidamente por los estados cuando hay crisis por los dos lados hemos normalizado los tipos del Banco Centro Europeo al 1% y no al 0 5 años de tipos al 0 y otros 5 años de tipos al 2 nos parece razonable media de 1 ¿y qué múltiplo le asigno? le asigno un PER 15 me parece que es un negocio de mucha calidad con altas barreras de entrada roce elevado si es verdad que tiene un crecimiento limitado y por eso le asigno un PER 15 y no un PER más elevado por tanto tenemos el beneficio antes de impuesto normalizado le restamos el impuesto sobre sociedades aplicamos el múltiplo PER sumamos la caja del accionista restamos las provisiones y llegamos a un valor total de 3.749 millones de euros tendría por tanto a capitalización actual un potencial de 65% de un 72 72,5 si le sumamos el dividendo quedará en 2022 y por tanto en 2021 y por tanto las recomendaciones de compra ¿qué conclusiones llegamos? pues que opera un negocio contrastado y rentable lo ha demostrado durante 20 años que tiene ventajas competitivas duraderas que el equipo directivo está alineado con los accionistas cotiza una valoración atractiva y posee opcionalidad positiva que suban más los tipos del Banco Centro Europeo que caiga menos de lo esperado el consumo de tabaco y que bueno pueda realizar alguna operación corporativa o que se legalice el consumo de la marihuana en Europa que previsiblemente se encargaría logista y bueno eso es todo espero que os haya gustado y aquí acabo de la marihuana de la marihuana con la marihuana de la marihuana